Alárgame, sniperiano. Sin catalizador, men, capa. Tu bebé directa, güey. Hay dos güeyes acá en East. Como que se usaron un trampolín. Préstame tu libro, men. Por él, puto. A la vera. Le presté el de insignia a un camarada. Yo solo presté a una amiga y nunca me lo regresó, men. El insignia y el vortex. A la verga. Hay dos años que no me lo regresan, men. ¡Uy, güey! ¡Me pasé de verga! Mames, güey. ¡Vinx! Sí, güey. ¿Habes de cuenta ese güey me usó de sniper? Yo me volteé como John Wicks. Oye, ¿verdad que a Trump?